Del Plata hasta el Salado, sigo los pasos de mis paisanos. Hernández dijo verlos, a cruz y a fierro, por estos campos. Hogar de peregrinos del mundo entero, es este suelo. Mirando al mar, panzona, madre buenaza, regazo nuestro. Este es el triunfo de todos, une la sangre que late en cada pueblo. De Buenos Aires, ¿qué digo? De Buenos Aires. Mira la verde rama que va creciendo, hija del pueblo. De la raíz al viento, desparramada por los abuelos. Así los bonaerenses, como el paisaje, son horizonte. Ayer fueron centauros del ancha pampa, puro galope. Este es el triunfo de todos, surera sangre que late en cada pueblo. De Buenos Aires, ¿qué digo? De Buenos Aires. Gracias. Gracias. Gracias.